ok tengo aquí un iphone 7 de un amigo que ya no carga de repente conectó el cargador y ya no hizo nada lo llevó a un mall para que lo checaran y lo arreglaran, le cobraron 80 dólares para cambiarle la batería que supuestamente es lo que estaba fallando entonces aclaro que no lo hizo y yo dije que pues lo voy a revisar a ver si lo puedo desarmar y puedo checar muchas veces nomás es el puerto del cargador que hay que cambiarle y cuesta nomás como unos 10 dólares para conseguirlo en línea entonces es mucho más barato y lo único que hice es que agarré esta cosita para sacar la tarjeta sim de un android y limpie esta parte estoy limpiando y me di cuenta que está lleno de polvo usualmente cuando usamos los teléfonos nunca los limpiamos en el puerto del cargador se concentra mucho polvo pero como está abierto todo el tiempo entonces este creo que nomás es este es el único problema entonces ya una vez que lo limpiamos bien 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 y ten mucho cuidado no forces no uses cosas o no uses cosas puntiagudas porque puedes dañar algún algún metal que está conectado ahí con el puerto del cargador entonces lo vamos a conectar y eso lo estoy haciendo en cuanto estoy a ver si tengo éxito de poder ahí está está cargando el iphone este es lo único que tenía hacía falta limpiarlo entonces hice este vídeo porque dije bueno si lo logro hacer que cargue pues por lo menos tengo muchos puedo ayudar a alguien más que porque muchos nunca saben la verdad este muchas veces pensamos que los teléfonos se descomponen por cosas así pero se descomponen a veces descomponen porque no lo reiniciamos o no limpiamos los puertos de cargador o incluso este donde está el adaptador del correo como se llama de audífonos si no muchas veces se puede meter alguna basura aquí este polvo y cosas así y pues cuando cuando ponemos los auriculares no agarra y sucesivamente entonces ahí está cargando voy a esperar una media hora para que se prenda completamente el iphone pero este está perfectamente bien no hay ninguna falla entonces entonces necesitas ayuda de cómo desarmar a un iphone por ejemplo tengo aquí el iphone 5 este no más busca mi vídeo mi vídeo por ejemplo aquí en la barra de búsqueda escribí así desarmar iphone 6 5 a claudio leadership el nombre de mi canal y lo buscas y busca y si este abre mi vídeo de cómo desarmarlo por ejemplo este iphone aquí el teléfono aquí que este teléfono tiene dos tornillos al lado y entonces ocupas un desarmador para poder quitarlo que como les decía aquí vienen dos tornillos que hay que quitar ok y no más quitar esos dos tornillos con una este pistola de aire caliente para electrónicos o también puedes hacerlo el de secadora de pelo es nomás con una temperatura que aguanta tu mano tocar y este con un saxonador este lo puedes levantar la pantalla y este cambiar el puerto del cargador dado caso que viene siendo este el problema no más este busca mi vídeo aquí aquí muestro tengo el iphone 5 parece que tengo por ahí el iphone 6 entonces búscalo aquí en mi canal y para que tengas una idea cómo abrir es el saxonador que uso aquí en dos tornillos aquí están entonces no más sigue los pasos del vídeo si es que es algo que te gustaría intentar dado caso que tu teléfono tenga ese problema de que no carga que entonces ojalá que tu situación sea como como la que yo presencié ahorita es simplemente limpiar esa parte también te sugiero que limpies aquí donde pones el incluso aquí donde está la bocina con una cosita delgadita hay que limpiarlo porque te quise aquí se concentra mucho polvo incluso aquí en el micrófono aquí en el micrófono también hay que limpiarlo porque por eso a veces la gente no se escucha bien y aquí en la bocina de igual manera hay que limpiarlo trata de que no hayamos polvo y concentrado porque si no se puede ir y se tapa este en la bocina de escuchar y ya no puedes puedes escuchar cuando te hablan y pensamos que hay que hay que reemplazar el teléfono completo y no simplemente hay que este limpiarlo para que esté limpio y circule y trabaje bien el iphone o el android depende creo que esos pasos aplicar para cualquier android o este iphone ok bueno espero que este vídeo les haya ayudado les invito a que te suscriban a mi canal a mi canal este dale un like el vídeo y avísame si tienes una pregunta este busca mis demás tutoriales relacionados con teléfonos android o iphone también por ejemplo teléfono tutoriales para el g estilo 6 samsung galaxy a 20 este problemas con quitar la batería a tomar captura de pantalla receta de fábrica desde el menú del teléfono o con botones externos apagar talkback o voz interpuesta lector de pantalla cuando hay una voz que nos dice que es lo que estamos tocando en la pantalla un poco complicado usar los teléfonos de esa manera pero tengo tutoriales como apagarlo cuando se activan por accidente o usarlos ok muchas gracias y cualquier comentario déjalo en la sección de comentarios de este vídeo y como te digo no olvides no olvides suscribirte y dale un like al vídeo muchas gracias